Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología para mí, mi nombre es Leo y en este vídeo vamos a hablar sobre el reciente lanzamiento de Xiaomi, la nueva línea Xiaomi 14 Ojito que este lanzamiento ha sido hecho en China, todavía falta un poco para que estos smartphones lleguen al mercado global Voy a hablarte del Xiaomi 14, del Xiaomi 14 Pro y también de HyperOS Y antes de que pase la intro me gustaría invitarte a que le des like, que comentes, que compartas, que te suscribas que vayas a nuestro sitio web, que participes en nuestros sorteos, ojito porque se vienen sorteos y por supuesto que siempre dejes tus comentarios en la sección correspondiente Ahora sí, que pase la intro y comenzamos Vamos a hablar de manera general del Xiaomi 14 y todos los teléfonos que van a ver Por ahora han sido presentados dos, el Xiaomi 14 y el 14 Pro También van a ser presentados el Xiaomi 14 Ultra, pero como es de costumbre en Xiaomi faltarán un par de meses todavía para que eso suceda Y también más adelante vamos a ver un 14 Lite y también a mediados del año que viene veremos los nuevos 14T Ahora, la mayoría de estos teléfonos llegarán al mercado global pero en algunas regiones podría pasar lo que ya está sucediendo con el Xiaomi 13T que no está llegando con Leica Pero bueno, eso ya lo dejamos para ese momento cuando lleguen estos smartphones Así que vamos a hablar en concreto de los que se han lanzado recientemente, el 14 y el 14 Pro Por una parte tenemos en el Xiaomi 14 una construcción bastante linda muy similar a la del Xiaomi 13, una línea de diseño que viene como que siendo muy consistente no se han querido como que saltar drásticamente como habían hecho en anteriores generaciones y han mantenido esa estructura En la frontal tenemos una pantalla desarrollada y además construida en colaboración entre Xiaomi y TCL Este smartphone tiene certificación IP68 En el apartado trasero tenemos cámaras de Leica como te comenté hace un momento y tenemos un teléfono bastante livianito con un peso de apenas 193 gramos Tenemos dos altavoces compatibles con Dolby Atmos, sensor infrarrojos y tenemos USB-C 3.2 generación 1 Y algo que está súper cool es que tiene un conjunto de cuatro micrófonos para poder captar el sonido en 360 grados Esta es una función bastante buena que llega por primera vez a Xiaomi En cuanto a los materiales empleados para construir estos nuevos Xiaomi 14 han utilizado el frame de aluminio y también una tapa de cristal en la parte trasera aunque hay una versión con cuero vegano color rosa Ya te spoileé hace un momento que la pantalla está co-desarrollada entre Xiaomi y TCL y tenemos una pantalla de 6.36 pulgadas AMOLED específicamente Washing C8 y este es un panel de 12 bits Tenemos una resolución de pantalla de 1.5K una excelente densidad de píxeles ya que tenemos 460 píxeles por pulgada y también tenemos una frecuencia LTPO capaz de llegar desde 1 hasta 120 Hz y eso está brutal porque por ejemplo el Xiaomi 13 es decir su antecesor directo contaba con frecuencia dinámica pero no era una pantalla LTPO entonces ahí ya estamos viendo un upgrade y algo que está súper cool es la capacidad de brillo de este panel es que son 3000 nits en su brillo máximo por supuesto que esto funciona solamente en ciertas condiciones y no es capaz de sostenerlo por largos periodos pero está bastante cool que si es que estás en un día muy 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 soleado no vayas a tener problema para consumir o para ver contenido que pueda ser HDR para complementar esa pantalla tiene certificación Tube Ryland cubre la gama del color de CYP3 al 100% el SRGB y también tiene un Daiming o PWM de 1920 Hz ya sabes mientras más grande ese número mejor para tu vista en verdad la pantalla se ve preciosa y el diseño del dispositivo me ha gustado muchísimo pero ahora le toca el turno al procesador y es que hace unos días vimos como Qualcomm estrenaba o presentaba a nivel mundial en Hawái el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 y Xiaomi es el primer smartphone en salir a la venta con este procesador que hay que tenerle mucho ojito a las capacidades de inteligencia artificial generativa dentro del dispositivo sin necesidad de la nube cosita que te voy a hablar más adelante cuando abordemos el tema de HyperOS en cuanto al almacenamiento y a la RAM el almacenamiento es UFS 4.0 y la RAM es LPDDR5X es decir estamos hablando de velocidad absoluta no se han guardado nada y en cuanto a las combinaciones y las capacidades tenemos 8 GB más 256, 12 y 256 16 y 512 o 16 y 1 TB como para que no tengas problemas de almacenamiento por tus videos nunca, nunca en tu vida la puntuación en Antutu es de casi 2 millones de puntos y además la de Geekbench es de 2207 en single core y multi core 7494 pero como siempre te digo estas pruebas pues son sintéticas y podrían no reflejar quizás la realidad de cualquier usuario o de todos los usuarios por lo que hay que probarlo y ver como rinde en términos cotidianos ahora pasemos a las cámaras y es que acá seguimos con Leica Xiaomi tiene esta super relación que yo creo que le ha ayudado en cierto modo a ganar mayor notoriedad y con el Xiaomi 13 lo han hecho increíble no he probado el Xiaomi 13T con Leica pero el Xiaomi 13 con Leica la verdad es que hace fotos brutales incluso el 13 Pro aún muchísimo más y Xiaomi quiere repetir la fórmula de éxito y también trae Leica acá porque ahora la tecnología Sumilux no es solamente Sumilux ahora se llama Vario Sumilux que es una mejora respecto a los lentes anteriores encontramos 3 sensores en la parte trasera un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura fija de 1.6 y este sensor es el Light Hunter 900 con un tamaño de 1 sobre 1.31 pulgadas además también tenemos un lente ultra gran angular también de 50 megapíxeles esta vez con una apertura de 2.2 y un ángulo de visión de 115 grados y ya para terminar el tercer sensor es un telefoto de 50 megapíxeles que al igual que el lente principal también cuenta con estabilización óptica este telefoto y el lente ultra gran angular ambos son el mismo sensor el JN1 hago una breve pausa para comentar el zoom y es que no solamente tenemos el 0.6X que es un equivalente a un 14 milímetros y el 1X por supuesto natural del sensor sino que ahora a través también de la tecnología de recorte del sensor van a lograr un zoom óptico recuerda que mientras más pequeño se vuelve el sensor mayor zoom hace el 1X sería equivalente a un 23 milímetros y el 2X a un 46 milímetros y por supuesto el zoom telefoto es equivalente a un 77 milímetros que ese zoom es un 3.2X ahora pasemos a hablar de la batería de este Xiaomi 14 y es que es de 4.610 miliamperios con carga rápida de 90 watts y también carga inalámbrica de 50 watts y si por si acaso eso te parecía algo diario también cuentan con carga inalámbrica reversible de 10 watts ya veremos que allí hay unas ciertas diferencias con el Xiaomi 14 Pro en cuanto a los precios el de 8 y 256 GB son 3.999 yuanes que serían unos 2.000 soles el Xiaomi 14 de 12 y 256 estarían en unos 4.300 yuanes unos 2.135 soles y el Xiaomi 14 de 16 y 512 gigabytes 4.600 yuanes unos 2.290 soles y el Xiaomi 14 con 16 de RAM y un terabyte estaría en unos 2.500 soles pero lamento decirte que estos precios que te acabo de dictar son meramente referenciales puesto que esos son los precios para el mercado chino ahora pasemos a hablar rápidamente del Xiaomi 14 comparten la misma línea de diseño tenemos un módulo de cámara con doble altura muy bonito a mi me ha gustado mucho tenemos un borde plano aunque conservando la curvatura tanto en la parte trasera como en la pantalla y se llama micro curve al igual que el Xiaomi 14 también tenemos certificación IP68 esto quiere decir que tiene resistencia contra el agua y el polvo también tenemos parlantes estéreos compatibles con Dolby Atmos y el USB-C 3.2 es generación 2 el peso sí que se va un poquito más arriba claro estamos hablando de un teléfono más grande y es de 223 gramos igual creo que es un peso bastante cómodo porque bueno la pantalla no es nada pequeña y al igual que con el Xiaomi 14 con este 14 Pro también han logrado reducir aún más los márgenes para que puedas tener una inmersión o una experiencia más inmersiva en la pantalla en cuanto a los colores blanco, negro y verde serán los disponibles y en esta versión no hay cuero vegano pero si hay una versión de titanio que comparte todas las especificaciones de hardware lo único que cambia es la construcción ahora pasemos a hablar de la pantalla y es que claro acá vemos mejoras y diferencias con respecto a su hermano menor acá el panel es más grande es de 6.73 pulgadas y a diferencia de la resolución de 1.5K del 14 acá tenemos resolución 2K también es un panel desarrollado por TCL también cuenta con un brillo de 3000 nits para que te ilumine bien esa cara y también tenemos compatibilidad con HDR10 HDR10 Plus con Dolby Vision también tiene certificación Tubular Island también cubre la gama del color DCI-P3 y SRGB al 100% así que yo creo que estamos ante dos pantallas muy 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 parecidas y con muy buena calidad que prometen bastante y que sobre todo vienen a generar bastante ruido por el tema del brillo el procesador es el 8G3 acompañado de hasta 16 GB de RAM y claro el almacenamiento también es UFS 4.0 aunque acá vemos menos variaciones o combinaciones partiendo desde 12 y 256 16 y 512 o 16 y 1 TB de almacenamiento y acá te dejaré la puntuación de Geekbench que en single core fue de 2.150 puntos y en multi core fue de 6.892 puntos en cuanto a conectividad igual que el Xiaomi 14 ambos dispositivos son compatibles con Wi-Fi 7 y vienen equipados con Bluetooth 5.4 y además en conectividad y en cuanto a codificadores y formatos de audio viene con APTX APTX HD SBC AAC LDAC FLAC en fin todos los formatos de audio y códex que puedas imaginarte y que puedas soportar para Hi-Res ahora pasemos a las cámaras y es que bueno acá se repite la misma fórmula de Xiaomi 14 tenemos tres lentes en la parte trasera nuevamente son los mismos sensores y en el caso del ultra gran angular y el telefoto ambos cuentan con los mismos lentes y con las mismas aperturas pero el sensor principal sí que ve un cambio y es que tiene una apertura bastante interesante porque es variable de hecho es bastante amplia desde 1.42 hasta 4.0 y ya vas a ver que en condiciones de poca luz tener una apertura de 1.42 la verdad es que hace la gran diferencia para poder tomar buenas fotos en cuanto a la cámara frontal en ambos dispositivos es de 32 megapíxeles y está construida por Omnivision aunque no han detallado si se va a poder grabar en 4K en alguno de estos dispositivos yo creería que sí puesto que con la generación anterior eso no se podía lograr en cuanto a capacidad de video ambos dispositivos van a poder grabar en 8K a 24 cuadros por segundo con el sensor principal y en 4K a 60 frames por segundo con todos los sensores incluido el ultra gran angular ahora ojalá que se pueda mantener la grabación y que no tengas que detenerte para pasar de un sensor a otro y hay algo de lo que ha presumido Xiaomi es que si tienes el smartphone bloqueado y abres la cámara y tomas una foto ese proceso te puede tomar 0.8 segundos o sea el encendido del sensor es súper súper rápido su capacidad de respuesta es veloz así que por mi parte estoy súper ansioso para que venga este dispositivo para probarlo ahora pasemos a la batería acá encontramos algunas diferencias por ejemplo la capacidad 4880 mAh no llegamos a los 5000 mAh pero mantenemos la carga súper rápida de 120 watts capaz de cargar el smartphone en tan solo 40 minutos al 100% y en tan solo 15 minutos el 50% también tenemos carga inalámbrica de 50 watts y también tenemos carga inalámbrica reversible de 10 watts en cuanto a los precios también los tengo por acá el de 12 y 256 está en unos 5000 yuanes eso quiere decir unos 2635 soles el 14 pro de 16 y 512 gigabytes está en unos 751 dólares lo que sería unos 2897 soles y el 14 pro de 16 y 1 terabyte está en unos 6000 yuanes o 819 dólares o lo que es igual a unos 3160 soles pero estos precios repito no llegarán aquí de ninguna forma por cierto la versión de titanio no estará disponible en todas las versiones de almacenamiento solamente estará disponible en 16 y 1 terabyte y el precio 6500 yuanes es decir unos 3400 o 3500 soles ahora ya para terminar y para abrir además una nueva ventana al mundo lleno de posibilidades le damos la bienvenida a HyperOS y es que Xiaomi ha decidido darle adiós a MIUI y comenzar borrón y cuenta nueva dentro de lo que cabe con este HyperOS que estéticamente por ahora se parece mucho han reorganizado algunos iconos han cambiado algunos iconos han cambiado algunas estructuras pero digamos que no hay como que un cambio tan drástico al menos de momento este HyperOS está basado en Android 14 así que no te preocupes sigue obteniendo todos los beneficios de contar con Android y hay tres datos que te quiero compartir el firmware solo pesa 8.75 gigabytes lo que lo hace uno de los más livianos del mercado y hay algo a lo que Xiaomi quiere darle fuerza que es el Hypermind este Hypermind es como que la versión nueva del Xiaomi Smart Home porque quieren que todas las personas se enteren de que tienen también un ecosistema bastante amplio que va desde cepillos de dientes inteligentes hasta televisores y cualquier producto que te puedas imaginar y quieren tenerlos a todos conectados con tu smartphone y por último la fecha de salida de este HyperOS será diciembre de este mismo año y los primeros dispositivos que se actualizarán a esa versión naturalmente serán los Xiaomi 14 el Redmi K60 Extreme Edition y la Xiaomi Pad 6 Max pero como te comenté hace un momento en el video lo que más trae hype en este HyperOS son sus capacidades generativas aprovechando las cualidades del nuevo Snapdragon 8 de tercera generación y es que por ejemplo hay una función bastante interesante que a través de tus fotos puedes cambiar el escenario a otras tomas por ejemplo fotografías en tu casa puedes hacer que tu smartphone las convierta una fotografía en París en cualquier otro escenario en el que probablemente no hayas estado pero gracias a la inteligencia artificial vas a lograr resultados muy muy realistas y lo mejor de todo generadas por el mismo smartphone sin necesidad de recurrir a la nube eso está brutal creo que de la presentación fue una de las cosas que más me gustó pero bueno yo creo que han habido bastantes novedades unas más interesantes que otras definitivamente es un smartphone que va a dar mucho de que hablar que va a ser muy interesante y que va a posicionarse en el mercado de una forma bastante competitiva yo creería que a nivel global podría lanzarse en Europa más o menos para enero o quizás para diciembre siendo muy optimistas pero para latinoamérica yo creería que demoraría un poquito más de todas formas recuerda suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales porque haremos lo imposible por tener ese smartphone pronto y hacerle una reseña completa para que tú puedas ver sus capacidades si tienes algún comentario si tienes alguna idea si tienes alguna opinión o quieres añadir algo a la conversación hazlo en la sección de comentarios que nosotros encantados de responderte nos vemos en un próximo video mi nombre es Leo esto es tecnología para mí chao chao que nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video